No sé, pero fíjate el otro ¿Qué pasó? El otro se voló, ¿en dónde? El Inmel calculó bien esa basura, porque sabía, se recontrasoltó No, mentira, es un amor, Javier felizmente que se le deslizó el pedal Deslizó finamente ese pedal Sí, sí, se rascó, se rascó el otro pie Ahí está, los dos mostan Los mostan, los mostan, los mostan sí, ¿no? Ah, no, no Los policía Los reman, los reman Sí, sí, sí